¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta última sesión, a esta última mesa, donde están la doctora Isabel Villaseñor y el doctor Juan José Caldo presentando análisis de las investigaciones sobre el fenómeno de las necesidades de información en España y México en diversas comunidades sociales y académicas. La doctora Isabel Villaseñor es licenciada en Filología Hispánica, sección Literatura, en la Universidad y Centro de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología. Tiene la tesis doctoral bajo la dirección de los doctores José López Diepes y el doctor Juan Antonio Gómez García, con el título La documentación en el ámbito de la filosofía judírica en España, estudio y repertorio de fuentes de información. Además, ha sido profesor ayudante en la Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, profesora de fuentes de información en el curso de documentación para los graduados impartidos en la Escuela de Documentación de la Facultad de Ciencias de la Información en la misma universidad. Ha sido también profesora en cursos de información impartidos a los becarios de la biblioteca de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, profesora en la Asociación Madrileña de Estudios Bibliotecarios. Tiene también trabajos presentados, algunas presentaciones, y le cedo la palabra a la doctora para no decir su perfección. Gracias por su presentación y también gracias a ustedes por compartir con nosotros esta última ponencia. y quiero decir antes de nada que la verdad es que para mí un verdadero honor y un gusto poder hablarles de este trabajo que vamos a iniciar junto con el doctor Calva, al que debo decir que siempre he admirado a la distancia, ¿no?, desde España, y he leído y he trabajado con sus textos, con mis alumnos, y para mí pues es realmente una satisfacción poder iniciar este trabajo con él, ¿no? Como ven, es simplemente vamos a hacerles la presentación de este proyecto que recién ahora iniciamos, que lleva por título Análisis de las investigaciones sobre el fenómeno de las diversidades de información en España y México, en diversas comunidades sociales y académicas. Vamos a trabajar con, claro está, considerando algunos antecedentes como son estos que aquí mostramos, se cuentan tanto en España como en México con estudios de carácter práctico, estudios de usuarios que se vienen analizando y algunos de ellos, por lo menos de los que se han dado en España, los hemos dado a conocer aquí en el ámbito del seminario de usuarios y vamos a tomar como referentes y en ese estudio de antecedentes a estos autores, Sanz Casado, Izquierdo Alonso y González Teruel, que son de nacionalidad española, y algunos de fuera de España y México, como son Wilson, Cíquelas y Núñez. Las cuestiones que nos hemos planteado para considerar esta investigación son fundamentalmente estas. ¿Cuáles son las investigaciones que sobre el fenómeno de las necesidades de información se han llevado a cabo en España y en México? ¿Y qué comunidades de usuarios de la información son las que han sido investigadas? También, ¿qué variables han sido investigadas dentro de cada una de las etapas del fenómeno de las necesidades de información? Esto es, el surgimiento de la necesidad, el comportamiento informativo y la satisfacción de esas necesidades. ¿Y qué parte o partes del fenómeno de las necesidades de información han sido mayormente investigadas en comparación entre ambos países, así como las causas que han dado origen a las diferencias entre ambos los países? Se van a tomar en cuenta los modelos de algunos de los autores mencionados y sobre todo, fundamentalmente, se va a partir del modelo NEM sobre las necesidades de información que, como saben, es del profesor, del doctor Calva y es sobre el que hemos estado trabajando en el seminario, en las distintas ediciones, ustedes aquí y yo allí en mis trabajos de investigación. Aunque vamos a analizar algunos otros modelos, pero fundamentalmente nos vamos a centrar en el modelo NEM. Y bueno, aquí les muestro el modelo. Si pongo que, bueno, algunos de ustedes ya lo conocen, vamos a considerar, o se considera, claro, están los factores externos e internos, como ven, en la columna de la izquierda, ¿no? Cómo influyen en el surgimiento de las necesidades de información, los distintos tipos de necesidades de información que van a derivar en un comportamiento informativo, que también estudiamos, los distintos tipos de patrones y de comportamiento informativo que derivan, de alguna manera, en ese último elemento del fenómeno que es la satisfacción de las necesidades de información. Con una serie de componentes a considerar dentro de este asunto, como es el de la relevancia, la pertinencia, la precisión y la recopilación. Siempre teniendo en cuenta, como ven, en las líneas horizontales, los métodos, las técnicas y las herramientas o instrumentos que puedan utilizarse o se utilicen. Y, por supuesto, con el componente del tiempo, como ven, que es el que está ahí abarcando todos los elementos, ¿no? Este sería el modelo NEM, que supongo que ya digo que ya conocerán y sobre el que venimos trabajando. Los objetivos de nuestra investigación son fundamentalmente estos que les muestro, el principal es establecer las pautas necesarias para el desarrollo de un marco teórico referido al fenómeno de las necesidades de información a través de alcanzar los siguientes objetivos específicos. Es decir, el principal objetivo es llegar a ese marco teórico a partir de los trabajos que vamos a desarrollar teniendo en cuenta estos objetivos que a continuación les regato. Primero queremos analizar las investigaciones sobre el fenómeno de las necesidades de información en España y México queremos determinar las comunidades de usuarios que han sido investigadas con estudios de usuarios llevados a cabo tanto en España como en México y a partir de las conclusiones de estos pues determinar si existe una tipología de usuarios investigados. también queremos identificar en esas investigaciones el uso de la terminología de términos y el significado que los distintos autores le dan a esos términos en el desarrollo de esas investigaciones o de cualquiera de las partes de que consta el fenómeno de las necesidades de información. Y queremos también determinar las variables o factores tanto externos como internos que están incluidas en estas investigaciones que se han llevado a cabo en España y México. Y queremos también identificar qué partes del fenómeno esto es el surgimiento de la necesidad el comportamiento y la satisfacción fueron investigadas para determinar de una forma sistemática la relación que existe entre ellas con los resultados de esas investigaciones. Queremos analizar los distintos métodos empleados para la investigación para recabar datos sobre las necesidades de información con el fin de también fijar indicadores de calidad o criterios de evaluación que nos puedan resultar válidos para todos los que trabajamos con usuarios. Establecer las diferencias que pueda haber entre los dos países en cuanto a las distintas partes del fenómeno de las necesidades y las variables que hayan podido ser investigadas e identificar lo que es la estructura con la cual han sido presentadas estas investigaciones de su forma de publicación estas investigaciones sobre el fenómeno de las necesidades de la información. Bueno, agradecer la palabra al doctor Carval y continuar. Bueno, para la presentación de esta investigación pues hemos tenido la doctora y yo que sentarnos en varias ocasiones e inclusive hablar por teléfono o correo electrónico para ver cómo vamos armando